hola hola que tal mis amigos de costa deportes tu canal acá estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para brindarles la mayor y mejor información del maravilloso mundo del fútbol el mejor espectáculo del mundo como siempre costa deportes comprometidos con nuestros oyentes suscriptores televidentes en materia de noticias y hoy dios mediante no es la sesión por supuesto vamos a hablar de james porque hay varias noticias importantes del jugador colombiano que ayer fue figurón en el triunfo del olimpiacos sobre levadiacos varias noticias por ejemplo vamos a mostrar la jugada de taco de james rodríguez que pasó desapercibida muchos no la vieron bueno no la detallaron aquí se la vamos a detallar completita no se muevan de la sintonía señoras y señores james festejó con el público de olimpiacos que se fue en masa hasta el estadio de levadiacos igualmente hablaremos de la forma como james rodríguez arrasó en este premio que le entregan en como mejor jugador en grecia le vamos a contar y el detalle de james rodríguez con un jugador de levadiacos y bien mis amigos de costa deportes tu canal como ustedes pueden ver estamos bien cargados de noticias del jugador colombiano así que no te muevas de la sintonía dale like al vídeo suscríbete a costa deportes tu canal recuerda siempre activar la campana para que hombre te lleguen las notificaciones de youtube y así de esta manera puedas ver las noticias de primera mano y no tengas que estar viendo noticieros ni leyendo periódicos ya eso no se usa ahora estamos en la época de las de las redes sociales bueno vamos a comenzar con la celebración de james con el público de olimpiacos que se fue en masa este equipo tiene gente por algo es uno de los yo diría que es el equipo más popular que tiene el fútbol de grecia con el respeto que se que me merece los hinchas del panatinaicos y también la gente de la de catenas que será el próximo rival de james rodríguez este domingo ya le voy a decir a qué hora y cuándo se va a jugar este partido de fin de semana estas son las imágenes precisamente el partido terminaba y mire la gente el público y algo muy importante llamativo es la cantidad de bengalas que llevan afortunadamente no ha habido ningún accidente porque eso ocasiona incendios y demás aquí está mire este jugador cómo le entrega su camiseta a uno de los hombres de de seguridad allí de del estadio allí llega james que está con su buzo debido a que ustedes saben que él no terminó el partido se abraza con los compañeros con los jugadores y la gente allí vitoreando el nombre del olimpiacos y de cada uno de los jugadores vamos a presentarles por supuesto para que usted disfrute el vídeo o o o o o o o o o ¡Gracias! ¡Gracias! La pólvora se le mojó sobre el final Quiero mostrarles una jugada que sucedió Después de una acción de gol Que pudo ser el segundo De la Olimpiacoja El primero en ese momento Porque estaba cero por cero Una jugada que sacan en la raya El rechazo le da la defensa Mire usted La recupera Creo que es en Mausuras Este es en Vila La devuelve para Mausuras Se la da en Vila Y mire Se la coloca James Mire usted Mire lo que hace el colombiano Mire el recurso ¡Uy! Taquito ¡Qué bello! ¡Qué hermoso! Señoras y señores Para disfrutar Desafortunadamente No resultó Digamos Consecutiva La jugada del taco de James Porque la idea era colocársela ya Al jugador que estaba Por el costado izquierdo Pero no llegó No llegó Mire el taquito Eso es un recurso Además que un lujo Un recurso Del colombiano Para tratar de sorprender Pero La defensa del Olimpiaco Se avivó Y digamos Como que leyó La Actitud De la jugada Que James Pensaba Realizar En un momento Importante Porque esa pelota Prácticamente El balón No estaba Sobre la raya Yo diría Que el 85% De la pelota Traspasó La línea de gol Pero tiene que ser Completamente Si el balón El balón Para que sea gol Tiene que pasar Completamente La raya Si no No se da Y por esa razón El árbitro No convalidó Ese gol Después vendría El gol Del Olimpiaco Para entregar La victoria Señoras y señores Pero esto no queda aquí Mire usted James Rodríguez Arrasando Con el Más del 50% De los votos Como mejor jugador Del mes de octubre En Grecia Fantástico Fabuloso Por el volante Colombiano Nacido en la ciudad De Cúcuta 53.35% Y logra Su primer premio En Grecia Apenas tiene ¿Cuánto? Tiene James en Grecia Que es dos meses ¿Verdad? Y mira aquí está La puntuación Ahí está James 53.35% Ya le voy a A leer Los Los demás Los demás jugadores Para que usted pues También se entere De los demás jugadores Que están allí Bernar 23.12% Este jugador Del Panathinaikos García 19.82% Carelis 1.90% Saldo 0.77% Socanis 0.52% Y Simon 0.50% Pero fantástico Realmente Lo de James Rodríguez Supera El segundo Prácticamente Que Bueno no lo dobla Porque sería No si lo dobla Lo dobla Y un poco más A Bernar Que tiene el 23.12% Y está haciendo ya Para el mes de noviembre Está haciendo ya también Digamos Puntos Para También Lograr ese Ese momento Importante Que es ser Mejor jugador No del equipo No del equipo Jugador del mes En la liga En la Superliga De Grecia Y el detalle Que me quedaba De James Que la gente pues No lo dijo Porque no hubo No hubo Digamos Una fotografía Una imagen Pero Resulta que Un jugador De Levadiacos Al final del primer tiempo Hombre Le pidió la camiseta A James Rodríguez Antes de entrar En el camerino El hombre se acercó A James Y le pidió La camiseta Al colombiano James Gentilmente Un colega Hombre Como no Se quitó Su camiseta Azul Este es el segundo Uniforme Del equipo De Grecia Y se la dio Esa información La entregaron En prensa De Grecia No se vio fotografía Hasta el momento Yo no he visto ninguna Si la veo La muestro Por supuesto Pero Gran gesto Gran detalle De James Rodríguez Con la gente De Levadiacos Y amigos De Costa Deportes Muy amables a todos Por la sintonía Muchas gracias Al final te voy a dejar La reacción ayer De Comezaña Luego de La derrota Ante Millonarios Comezaña Bueno ya yo dije Que había tirado La toalla Pero lo que digo ayer En conferencia de prensa Es de no creer Es de no creer Es decirle al equipo Hombre No jueguen más Esto se acabó Quiero que miren el video Chao nos vemos La reacción ayer La reacción ayer La reacción ayer